¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Chévere. Vamos a hablar, por supuesto, del mundo del show business, del espectáculo y vamos a comenzar conversando acerca de Roque Valero, que entiendo... Roque Valero. ...una conversación privada. Sí, correcto. Bueno, nada, conversamos hoy en horas de la mañana. Él está, como muchas personas ya saben, quien no lo sabe, él está en Miami, radicado, ya que está allí haciendo algunos planes, viene con el nuevo disco, que es en sí la noticia que tenemos sobre Roque Valero. El disco va a ser una recopilación de sus temas, que fueron éxitos. Entre ellos están, tal vez, Las Lágrimas Aprendan a Reír, Todo va a estar bien, Nuestra Historia, Vengo a Contar Contigo, entre muchas otras, Cuando Te Miro, que era de Ciudad Bendita, también interpretó... Tu tercer disco, ¿verdad? No, viene siendo... Este sería ya el cuarto disco. El cuarto disco de Roque Valero. ¿Cuál es la diferencia aquí y cuál es lo nuevo de todo esto? Que el disco va a tener dos temas nuevos. Uno se llama 108 Kilómetros, que hace poco vi un video allí en YouTube, muy bueno, se los recomiendo en la página de Roque Valero. Él tiene una página especial de France y todo esto. Y entonces colocó, viene... Está construyendo la página nueva, la página web de él. Entonces, bueno, arranca por Miami, rodando un poco en la moto, entonces van abajo apareciendo los kilómetros hasta que llega... Lo deduje cuando empecé a verlo, dije, seguramente va a llegar a 108 allí. Entonces, muy buena la idea de él hacer esto aquí. Y tiene aparte de este tema, que él en algún momento interpretó con Mariana Vega. Pero era como que un tema que no estaba en ningún disco. Él lo interpretó en la última gira que hizo aquí cuando presentó su último disco, Pasajeros en Tránsito. Pero ahora viene ya con nuevos arreglos, él solo cantándolo. Y además, tiene otro que me llamó mucho la atención, que se llama Insomnio. Este tema está dedicado a las personas que se quedan hasta altas horas de la noche conectadas al Twitter. Él es una de las personas que se queda hasta tarde. No, y hay bastante, porque más de una pone en el Twitter, ¿quién está por ahí? Y son las 3 de la mañana. Son las 3 de la mañana. Así que hay que recordar los celulares a pagarlos, porque entonces tú estás medio desvelado y te pones a seguir el Twitter, no duermes más. No duermes.